bueno buenas noches a todos se irá seguramente sumando más gente mientras estemos en el taller les agradecemos a todos la participación esperamos que les sea de mucha utilidad voy a darle la palabra a mi compañera macacha que va a darle la bienvenida a nuestra disertante del día de hoy por una vez no me van a escuchar a mí por suerte esta vez les toca con otra persona como decía Karina invitamos a Bárbara que es una amiga nuestra porque tiene mucha experiencia en estos temas que vamos a abordar hoy sea la búsqueda del trabajo como el trabajo freelance así que no les voy a robar más tiempo y los dejo en manos de ella y vamos a sacar mucho fruto estoy segura bueno muchas gracias qué tal buenas noches les cuento un poquitito porque está acá yo estoy trabajando hace ya siete años como freelancer antes hice algunos trabajos a distancia y estuve trabajando dos años y medio en un proyecto un software de reclutamiento así que investigue perfiles desde un operario un director de haití todas las habilidades cómo se buscan las habilidades los términos de búsqueda los hashtags o sea todos los elementos que utilizan los reclutadores se montaron en un sistema a través de parámetros de búsqueda y automatizamos el proceso y en toda esa investigación aprendí un montón entonces me parece que puede ser útil del otro lado del mostrador para el que busca trabajo saber cómo buscan los reclutadores y cómo hacerse encontrable sí o cómo generar un feed en tus redes sociales para que te aparezcan las ofertas de trabajo y generar una red en el lugar está buscando cada vez automatizar eso y me contaron macacha y karina que había mucha gente interesada en el trabajo freelancer tanto para el trabajo freelancer como personas buscando una oferta de trabajo en relación de dependencia lo más importante esté en el momento que no esté de la vida me parece es plantearse qué tipo de perfil uno quiere proponer no qué tipo de trabajo uno quiere buscar qué habilidades tiene uno las habilidades duras o sea que conocimientos técnicos tiene y también las habilidades blandas que son uno de los capitales más importantes que tienen ahora las personas porque como todo el tiempo cambia todo hay que tener una adaptabilidad y la capacidad de aprender y eso es una habilidad sumamente valorado hoy en día la capacidad de aprender así que este tipo de rasgo tiene que aparecer en el cv de ustedes o en su perfil de las redes sociales eso por un lado es decir plantearnos qué queremos hacer hacia dónde nos queremos orientar porque eso va a condicionar qué recursos vamos a usar y cómo nos vamos a mover y después otro tema importante todos los reclutadores buscan en las redes sociales entonces si vamos a generar una red o un feed nos conviene usar un perfil de las redes sociales nuevo distinto a nuestro perfil personal porque quizás no queremos exponer cosas personales entienden van a ver todos los reclutadores están en todos lados en twitter en instagram se fijan en todo entonces está bueno para por un lado no mezclar vida personal con profesional sí y por otro lado para que el algoritmo de cada red social cuando uno empieza a buscar o a cargar datos y lo alimenta nos brinda y nos traiga la información que nosotros buscamos sí porque cada dato que nosotros le damos a esa plataforma alimenta la plataforma nos va a retornar los datos los perfiles que nosotros estamos buscando nos con los que nos queremos conectar así que eso es súper importante tengo voy a compartir pantalla tengo un montón de pestañas abiertas así que este tengo una especie de ida y vamos sirviendo punto por punto no otro punto hay varias maneras de buscar trabajo una es pasiva subo mi perfil a linkedin y espero si un portal de trabajo son a job sumer en el que fuera y la otra es ser activo es decir yo busco las propuestas yo armo una red yo me contacto con los reclutadores yo sigo a las agencias reclutas de recursos humanos para que me aparezca en mi feed de linkedin por ejemplo las ofertas de trabajo eso es súper importante en lugar de esperar buscar activamente les voy a explicar cómo se como lo hago yo y hacerse encontrable cómo te haces encontrable ya carina les estuvo hablando del perfil de cómo generar alertas pero también es importante sobre todo en otras redes sociales como twitter o instagram que el perfil nuestro tenga las palabras clave de la categoría del perfil de trabajo al que apuntamos para que los reclutadores nos encuentren si tanto la localización sí como el tipo de perfil profesional que apuntamos las palabras por ejemplo si yo quiero trabajar en marketing buen contenido está en el community manager marketing digital palabras claves obvias no son tan obvias si soy desarrollador y tengo un perfil de github que es una comunidad de código abierto tendré que poner en qué localidad estoy poner mi email público para que me puedan escribir y poner las tecnologías que uso en la bio si si es en inglés es inglés mejor si está en inglés bueno todas estas cosas que parecen pavadas tengo que pensar cómo es el reclutador para que me encuentre y después seguir aprendiendo siempre capacitarse usar todo lo que hay gratis en internet que es maravilloso les voy a dar algunos tips y actualizar el perfil y el cd continuamente con las nuevas cosas que voy aprendiendo en el caso del freelancing hay muchas posibilidades por eso es súper importante orientar el perfil al tipo de trabajo que quisiéramos hacer primero hay que pensar seriamente que quiero hacer que pude basar qué habilidades tengo que podría hacer porque realmente las plataformas de freelancing hay de todo desde trabajo por ejemplo a mí me contrataron una vez para hacer y repetir palabras para un proyecto de lingüística me pagaron por media hora 30 dólares y traducido libros se pueden desarrollar sitios web se puede escribir contenidos se puede hacer trabajo legales contables hay todo tipo de proyectos es infinita la cantidad básicamente todas las plataformas de freelancing funcionan con la siguiente estructura es un intercambio entre clientes que publican proyectos y freelancers de distintas categorías y ramas el cliente publica el proyecto nosotros mandamos una propuesta tiene que ser personalizada hay gente que hace una carta tipo y la envía se automáticamente no es clave leer bien la propuesta leer todos los términos y hacerla personalizada y exaltar nuestras habilidades de acuerdo a esa propuesta una vez que se envía a la propuesta si el cliente le interesa nos contacta por el chat no tenemos que dar en esa instancia ningún dato personal ni mail porque nos pueden bloquear o sancionar es decir hasta que el cliente no me contrata yo no puedo dar ninguna información personal si una vez que cerramos una propuesta y acordamos el cliente deposita en la plataforma todo el dinero que me va a pagar el depósito garantía una vez que yo termino el trabajo lo ideal es generar un tipo de intercambio para que el cliente vaya monitoreando el trabajo por ejemplo no sé usar el drive si algún archivo dentro del drive que y darle acceso para que él pueda ver si no meditar pero ver hacer comentarios una vez que se entrega el trabajo el cliente verifica está todo bien o me pide las correcciones una vez que está entregado está conforme se libera el depósito de garantía y me entra el dinero lo puedo hacer lo puedo puedo configurar la cuenta para que se me haga una transferencia a mi banco por transferencia bancaria para cobrar por paypal hay un montón de opciones barbara disculpa que te interrumpa te quiero preguntar porque a mí me pasó que me anoté en páginas de freelancing y no en todas las páginas o sea tienen como una especie de barrera de entrada algunas páginas porque no nos explicamos un poquitito un poquito dar un poco un pasito más atrás y nos explicas qué páginas hay disponibles vamos a ir a una página una vez que se una vez que se entrega el proyecto el cliente nos califica nosotros lo calificamos lo ideal es conseguir cinco estrellas porque se nos va a generar mayor posibilidad de crecer las plataformas que las que yo trabajado son workana que para mí es la que tiene la interfaz de usuario sea el despliegue de lo que vemos como usuario más amigable uno genera un perfil se genera una cuenta genera un perfil en workana hace un año empezaron a moderar los perfiles antes no era así lamentablemente yo trabajé para workana así que conozco desde adentro el tema se trabaje como freelancer para workana todavía tengo el contrato abierto entonces ellos genera su cuenta tu perfil lo completas fíjense que el perfil tiene el valor que nosotros vamos a cobrar por hora nuestros datos personales tenemos que elegir las habilidades principales que nosotros tenemos y ponernos un título y después ups perdón y después la están las las distintas habilidades y la experiencia que nosotros tenemos esto no está actualizado yo lo cambié hace un rato podemos conectar nuestro perfil a mi hands donde podemos hacer una galería de nuestros proyectos y después aparecen todas las calificaciones de los proyectos en los que trabajamos con el comentario del cliente y abajo aparece el el resumen de nuestra experiencia qué hace workana va a filtrar se va a recibir y aprobar que el perfil o no de acuerdo a lo que hayas escrito acá fundamentalmente tiene que ser coherente conciso y sólido el perfil lo que ocurrió con workana es que creció muy rápidamente y hubo algunos problemas con clientes entonces que hicieron pulir los perfiles a mí me parece horrible eso pero bueno yo no estoy de acuerdo yo creo pero bueno son políticas y después está la historia laboral y uno puede no es cierto bárbara que nosotros en el taller pasado estuvimos hablando de la cerca de lo que poner en linkedin después la trayectoria laboral veo que tiene una estructura similar workana si tiene una estructura similar los datos personales no se ven o sea las referencias en realidad son para workana esos los clientes no lo van a ver porque el gran tema de workana cuál es ellos ponen como barrera o sea vos si te contrata un cliente no podés tener una relación por fuera de la plataforma durante por dos años si ellos se enteran de que vos fuiste contratado directamente por el cliente por fuera de la plataforma te sancionan en fin pero bueno son las reglas no porque eso cuál es el negocio de ellos que vos generes muchos proyectos y trabajes para muchos clientes antes de que empezara esta moderación de los perfiles workana si vos ibas creciendo y generando más estrellitas porque tenías buenas calificaciones y generando los proyectos iba subiendo de nivel a la plataforma la plataforma tenés desde el nivel bronze hasta el gold el platinum que es el más alto yo fui platinum pero después hace un año y medio dos empecé a bajar la actividad porque empecé a trabajar con dos clientes fijos y era imposible seguir trabajando con más proyectos entonces ahí te van bajando la calificación antes no era así el negocio de ellos es que vos generas trabajo que seas contratada mientras más contratos tengas más subís de categoría te premian por generar ingresos para ellos así que este es el negocio pero si el perfil tiene que ser conciso y sólido tiene que estar orientado un área con lo cual uno realmente tiene que plantearse a qué tipo de perfil se quiere dirigir y qué tipo de proyectos en workana si uno va a buscar trabajo uno cargó su perfil y eligió cuáles son sus habilidades todas las plataformas funcionan con los mismos filtros así que si les muestro uno si uno busca proyectos puede optar por categorías dentro de cada categoría por ejemplo yo trabajo en reacción y traducción tenés subcategorías reacción de artículos traducción subtitulado por ejemplo para vídeos revisión de textos en marketing digital tenés de todo tenés sencillo perdón me fui perdona tenés y o community manager de acuerdo a la categoría tenés legal finanzas hay un montón de áreas realmente la cantidad de proyectos es impresionante y hay proyectos de todo el mundo yo trabajo para clientes de asia para méxico para eeuu es súper interesante y realmente les digo si uno empieza y empieza a generar trabajo no paras porque si te desempeñas bien te empiezan a llevar propuestas vale la pena esta es esta plataforma es argentina nación argentina es muy grande en brasil y se expandió hace dos años hace tres años hacia así que es este es muy muy fácil de manejar bueno si tiene alguna pregunta después 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 hay otras yo he trabajado más que trabajado como freelancer he trabajado contratando para un cliente redactores desarrolladores de todo ingenieros acá en upwork que es otra plataforma acá tengo mi perfil en inglés es mucho más sencillo el perfil sí pero básicamente el el sistema es el mismo una más fine work establece categorías este en este caso yo ya tengo predigitado tengo preconfigurado en mi perfil traducciones porque trabajo para traducciones en esta plataforma como freelancer y otra con la que trabajo es freelancer a puri freelancer no tiene una plataforma muy amigable para el usuario no me gustan pero bueno en las tres plataformas tanto en work cana como un filancer como en upwork uno tiene un chat cuando uno envía una propuesta va a recibir voy a workana que se ve más fácil en este circulito con un dialoguito uno tiene todos los diálogos con los clientes entonces se va comunicando sí y bueno iba cerrando la propuesta me gustaría preguntarte justamente que cuál es el truco para poder ingresar porque está en workana no lo intenté pero en upwork y en freelancer envié mi perfil y no me aceptaron me dijeron que no tenía un perfil compatible no sé con la plataforma pensé que por ahí era la industria a la que yo me dedico que son las finanzas pero digo para que la gente sepa que no necesariamente no es como facebook o como linkedin que vos tejieron perfil y automáticamente podés empezar a operar por así decir en la plataforma sino que necesitas que ellos te acepten y para que esté habilitado el chat y que estén habilitados tus proyectos también necesitas de alguna manera que te ingrese la gente de la plataforma si era porque también te van a pedir verificar tu identidad te va a conocer a contactar a alguien en a por para verte ver que eso es una persona y te van a pedir el documento de identidad para ver que sos realmente la persona que existe ahí eso cuando empezó no vas a cobrar un proyecto va a ser la verificación de antes de él es probablemente el primer cliente eso me pasó a mí es seguro quédense tranquilos no pasa nada como digo tanto freelancer como agua yo no tuve problema con los perfiles si alguien le llega a pasar eso este me ofrezco para revisarlo pero la verdad es que en workana yo sé que usaron mi perfil para un taller así que no sé que tiene como modelo sé que les gustó porque en workana en el bloque de canal o lo usaron como como modelo no sé por qué con respecto a las a los niveles está explicado cada nivel y cómo se estipula cada nivel cómo vas crees más bajando subiendo así que todo está explicado y una cosa muy importante de todas las plataformas pero sobre todo workana es que ellos tienen un blog que está acá abajo ustedes bajan y acaban a blog y el blog tiene muchísima muchísimos recursos para capacitarse tanto para los clientes como para los freelancers los artículos son buenísimos realmente si van a empezar a financiar les propongo que antes de armar el perfil empiecen a leer porque ellos te indican cómo hacer un buen perfil qué foto poner que forman para que vos puedas hacer antes para que antes de hacer el perfil antes de mandarlo tengas toda la información así que usen los recursos que ellos ponen ok a una cosa muy importante una vez que te aprueban el perfil que esperamos que todos los que ingresen se los aprueben pero les recomiendo buscar todos los artículos que en el blog de workana sobre cómo hacer un perfil de freelancer sobre freelancer para leer y educarse primero una cosa muy importante cuando no manda propuestas tiene si uno no tiene un plan pago vos puedes pagar por mes en estas plataformas para tener una mejor exposición y que les sea más clientes y obtener más cantidad de propuestas para enviar por mes o por semana cuando no mandó la propuesta yo hacía esto y se los recomiendo hacer medir el desempeño del tipo de propuesta que mando uno arma una propuesta tipo y la va este modificando de acuerdo al proyecto al que queremos mandar una propuesta por ejemplo les doy un ejemplo el primer proyecto que yo gané fue la traducción de un libro que justo en un libro les cuento una cosa personal en un libro de discapacidad juegos para discapacidad yo tengo una n que tiene una discapacidad así que puse eso o sea que me sentía que una persona que podía eso está bueno marcar porque una la persona no ideal pero que podría hacer ese proyecto bien y habilidades tiene o qué experiencia tiene para hacer ese proyecto porque uno se entusiasma mostrar interés es decir cuál es el plazo de entrega de qué manera se va a trabajar o sea mostrarle un interés también en pedir información no se nota eso es muy importante y después contar brevemente la experiencia y mandar links a trabajos artículos que hayan hecho que sean relevantes para la propuesta no cualquier cosa así si voy a hacer una traducción de geopolítica por ejemplo no voy a mandar este artículo de comida para perros y me explico y si no no tiene un porfolio de proyectos yo lo que hice cuando empecé con este tipo de trabajo era inventarme proyectos por ejemplo tomar un artículo o un tema toma fuentes e inventa un artículo mío como si me hubieran hecho un proyecto y yo lo estuviera haciendo pero sola y uno practica esa es otra otra posibilidad o sea si no tienen un porfolio ángelos lo mismo para los desarrolladores que sé que hay gente de tecnología si tienen en github proyectos de programación organice en celos bien bueno se lo podemos hablar después pero genérense proyectos ordenen los bien darles un formato agradable y tengan estos esos links esos archivos para mandarle al cliente como muestrario eso es muy importante bueno tengo algunos ejemplos de perfiles que siquiera se los puedo mandar para que vean que son buenos hay gente con la que yo he trabajado es exitosa en la plataforma y muy importante les repito cuando uno está en diálogo con el cliente de estas plataformas no puede enviar datos personales también en caso de app work y de esto es otra advertencia que les hago en app porque en freelancer me han llegado clientes ficticios que en realidad te quieren pedir que les dé su perfil que les prestes el perfil y te pagan para hacer no sé qué jamás se dan a eso es un delito y los puede afectar porque no saben qué va a hacer con su cuenta eso pasa ojo en todas las plataformas pasa yo los den un los reportó pero bueno estas cosas le pueden llegar a pasar hasta acá estamos bien alguna otra pregunta bueno vamos ahora ver cómo podemos buscar en todas las redes qué es el tipo de propuesta trabajo reclutadores armarnos una red hay una cosa que se llama búsquedas julianas son búsquedas que inventó un matemático inglés se llama que se usan en base de datos para encontrar información sí son operadores están en inglés qué quiere decir y en inglés qué quiere decir o los paréntesis para encerrar información sí un bloque de información sí un bloque de información y las comillas para que esos datos que yo pongo entre comillas sea tal y cual yo los pongo voy a dar un ejemplo por ejemplo supóngase que yo quiero buscar reclutadores en linkedin para conectarme o agencias de reclutamiento sí entonces podría poner entre paréntesis entre paréntesis perdón reclutamiento por selección de personal por recruiter sí ok y pongo and que sería y argentina usando sus operadores lo que va a ser linkedin es tirarme en argentina todos los perfiles de reclutadores analistas de reclutamiento selección de personal etcétera páginas y páginas y miren hay más de 100 ok tengo un límite para conectarme por día yo lo que hago porque para el que está lo mejor en un perfil muy particular por ejemplo a iti le conviene conectarse directamente con el recluter si de haití ahora para el que esté en una búsqueda de otro tipo de perfiles de administración contadores finanzas etcétera muchas veces lo que yo hago es me conecto con el reclutador me fijo en qué empresa está en este caso es or pero me voy al al perfil en este caso es la or pero podría ser no sé manpower sí y le doy follow esa es una manera o me conecto con el reclutador a veces me piden agregar una nota si yo sé que hay una propuesta laboral o que suelen buscar perfiles de mi tipo me puedo conectar saludarle este para que me conozca así o si soy un programador en qué lenguaje estoy trabajando etcétera o hago follow y me voy a enterar de su feed de lo que se llama acepta la conexión me voy a enterar de lo que publica esa es una manera vamos a recordar Bárbara que esto lo vimos en el taller pasado que el feed que es el muro que a nosotros nos aparece cuando entramos a linkedin van a aparecer aquellas cosas publicadas por personas que nosotros seguimos o con los que no somos amigos digamos digo entre comillas porque no se dice ser amigos acuerdan que vimos que se dice conexiones estar con tener contactos no tenemos amigos tenemos contactos como contacto bueno otra cosa ustedes van a ver que yo tengo muchos reclutadores porque estuve trabajando en este software así que estoy me aparecen todos los reclutadores otra cosa interesante del del feed es que si yo voy a la izquierda abajo puedo generar puedo buscar grupos y seguir hashtags eventos sí entonces por ejemplo en grupos yo estoy en algunos grupos que les pueden llegar por ejemplo primer empleo de ti hay un montón de grupos en linkedin de acuerdo al tipo de perfil que ustedes tienen que puedan encontrar sumarse y en el feed del grupo cuando los acepten van a ver este ofertas laborales de lo que están buscando por ejemplo acá hay uno que se llama oportunidades laborales en argentina si yo hago clic me voy a enterar bueno este es viejo no hay mucho movimiento pero bueno hay un montón y después puedo seguir hashtags sí por ejemplo puedo seguir un hashtag que sea no sé discover more me voy a descubrir más perdón que está en inglés y el link me va a ofrecer perfiles para seguir de acuerdo por eso es importante que sea consistente la búsqueda que nosotros hacemos perfiles que yo puedo seguir que tienen que ver con los intereses que yo tengo o hashtags sí entonces me voy a hashtags y puedo empezar a buscar hashtags del del tipo de perfil que yo estoy buscando job search of openings por ejemplo y me voy fijando que aparece o no sé trabajo argentina sí puedo ir cargando hashtags y lo puedo seguir nos habías contado bárbara que había una manera de saltear el el propio linkedin como para poder hacerlo a través de google exacto nosotros para la gente que de pronto no tiene perfil de linkedin todavía porque ya han hecho el taller se lo podrían armar pero suponete que estén con google como podríamos bueno bueno como busca por google a link que está en linkedin sin entrar a linkedin esto es lo que hace el sistema nuestro primero pongo linkedin sí y después hago una búsqueda googleana por ejemplo linkedin and no sé por ejemplo reclutamiento si quiero buscar reclutadores and no perdón vamos a hacer así reclutamiento uy dios or o recluter o selección de personal por ejemplo o si estoy buscando un trabajo les voy a explicar cómo se hace sí y pongo and Argentina y me van a pasar me van a aparecer perfiles de gente de Argentina con la que me puedo conectar desde afuera lo mismo puedo hacer si estoy buscando trabajo sí por ejemplo estoy buscando en linkedin e community manager por ejemplo si estoy buscando and and or o poner or marketing digital o lo que fuera así y me van a aparecer community managers y también trabajos también puedo hacer búsquedas de trabajos en linkedin sí y me van a aparecer en google y me van a aparecer las de linkedin por ejemplo había alguien que le interesaba biotecnología no puedo poner por ejemplo biotecnología perdón vamos a hacer así vamos a poner biotecnología o biotecnólogo por dar un ejemplo and and y acá podría poner búsqueda uy dios búsqueda or ehm buscamos or empleo or oportunidad laboral por ejemplo esto voy a poner entre comillas hay mil búsquedas que se pueden hacer eh y me van a aparecer los empleos de tecnología si se necesita urgente se dan cuenta hay un montón así con las búsquedas eulianas cualquier cosa pueden buscar bueno desde recursos para aprender cursos gratuitos este es maravilloso y así buscan los reclutadores así los van a buscar a ustedes no puede ahora eh así que las búsquedas eulianas tienen que hacerse expertos porque realmente es una herramienta maravillosa eh porque es importante utilizar si ustedes van a utilizar eh cualquier red social es importante que se armen un perfil específico laboral para fomentar que la búsqueda funcione mejor eh con respecto a los hashtags en instagram pueden usar hashtags también para buscar trabajo ¿sí? en twitter también las búsquedas eulianas les pueden servir para conectarse con reclutadores con agencias de recursos humanos eh y con comunidades con respecto a las comunidades ya mostramos que en eh en linkedin hay grupos que nosotros podemos buscar con palabras claves con una búsqueda euliana en grupos también podemos buscar grupos otro lugar que es maravilloso para buscar trabajo es facebook en facebook tenemos grupos pero grupos no no solamente intereses personales hay grupos y comunidades profesionales de lo que se les ocurra acá hay un montón desde comunidades de por ejemplo me contaron que hay gente que es desde venezuela hay comunidades venezolanos que se apoyan para buscar y ofrecer trabajo acá en facebook hay comunidades por zona de la argentina hay comunidades por de tecnología comunidades de contadores donde hay búsquedas laborales de lo que se les ocurra hay comunidades generales de búsquedas laborales y de empleo hay comunidades de freelancers y ustedes los pueden buscar acá por ejemplo hay uno que se llama venezolanos en argentina que con una ex compañera que trabajó conmigo en la empresa de software teníamos búsquedas de determinados perfiles y conseguimos un montón de gente para ofertas laborales a través de estos grupos de verdad son buenísimos los grupos y realmente hay de lo que se les ocurra cuando ustedes se suman a un grupo si es privado tienen que pedir unirse a veces les piden aceptar que contesten preguntas así que bueno tendrán que hacer ese trabajo por eso es importante de acuerdo al tipo de perfil que están buscando seleccionar los grupos hay grupos de gastronomía grupos de hotelería grupos de meseros de lo que se les ocurra realmente yo tengo millones de grupos y conseguí un montón de perfiles y de entrevistas para los reclutadores a través de estos grupos Bárbara déjame que haga un ahí meto un bocadillo para decir quienes tengan preguntas y quieran ir formulándolas a través del chat nosotros las vamos a ir levantando y 10 minutos antes de que concluya el diálogo vamos a ver si Bárbara es tan amable de responderlas así que si quieren pueden ir escribiendo allí y si queda alguna pregunta pendiente se las responderemos por mail o también si no las sabemos también intentaremos buscar la respuesta por mail les estoy mostrando fíjense en la parte izquierda todos los grupos en los que yo estoy todos esos grupos Argentina gastronómica, expertos en la área logística lo que se les ocurra, contadores, financieros gente experta en SAP por ejemplo en una tecnología en particular por tecnología, por framework, por lenguaje trabajo por zona GBA, Tucumán no sé dónde viven pero de verdad es impresionante y esos grupos se mueven se mueven un montón por eso les digo que tienen que usar las búsquedas booleanas para encontrar grupos y unirse a los grupos de acuerdo al perfil que ustedes están buscando por eso es importante primero plantearse qué quiero hacer de qué puedo trabajar y enfocarse después vamos a hablar de comunidades puntuales ¿sí? Twitter Twitter es otra plataforma fascinante para buscar trabajo ¿cómo creo yo un feed? es decir, una galería que a mí me muestre lo que yo quiero buscar ¿sí? Twitter tiene una cosa fascinante que casi nadie usa que son las listas este es el perfil que pedí permiso para usarlo del software que teníamos en el que estábamos trabajando las listas tienen varias posibilidades primero puedo crear una lista de acuerdo al tipo de trabajo de comunidad o de reclutadores con los que me quiero conectar y además muchas listas las puedo compartir y se va enriqueciendo con lo que vamos aportando otros por ejemplo colegas me conecto con colegas y ellos me van a aportar información ¿entienden? es maravilloso por ejemplo estas son listas de desarrollador de tech de software que me compartió gente y yo tengo listas abiertas que comparto con otros por darles un ejemplo tengo desde lista de cirujanos hasta contadores ¿cómo funcionan? esta es una lista que está compartida con un montón de reclutadores es una lista de comunidades de Haití de toda Argentina hasta ahora tiene 243 miembros ¿cómo se arma una lista? te lo voy a explicar rapidito y para qué sirve primero les voy a mostrar para qué sirve si yo tengo una lista armada por ejemplo de comunidades de Haití pueden ser las comunidades de los lenguajes de programación que uso o gente de marketing de la Argentina ¿sí? o empresas de marketing de la Argentina que van a publicar ofertas laborales o puedo armar una lista de reclutadores cuando yo voy a la lista que armé con todos sus miembros voy a encontrarme con el feed de toda la información que todos estos miembros generan si son reclutadores me voy a enterar de todas las búsquedas laborales que están haciendo ¿me explico? por eso es maravilloso o me puedo enterar de cursos de cursos gratuitos es información que circula dentro de esa comunidad con la que tengo un vínculo y además puedo generar hilos y empezar a tener contacto con gente de ese ambiente por eso es súper importante ¿cómo se arma una lista? yo me voy a listas podemos hacer una lista ficticia por ejemplo denme una profesión de alguien le voy a poner un nombre a la lista biotecnólogos por ejemplo, biotecnología Argentina por dar un ejemplo sé que hay algún biotecnólogo le puedo poner un título una descripción si tengo muchas y tengo la opción de hacerla privada o pública yo tengo muchas listas privadas pero la puedo hacer pública una vez que yo ya creé el nombre uy dios una vez que yo ya creé el nombre me voy a next ¿sí? ya con el nombre biotecnología fíjense que el algoritmo de twitter me está tirando la cámara argentina de tecnología entonces le pongo ad y le agrego ¿sí? y un biotecnólogo si yo me voy a search people empiezo a buscar gente puedo buscar por ejemplo si genta no sé ¿sí? o no sé algún biotecnólogo biotec por ejemplo no sé palabras que tengan que ver con la categoría ¿sí? biotecnólogo biotecnólogo ¿sí? biotecnólogo ¿sí? 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 me empiezo a armar un feed de esto ¿sí? o podría poner jobs ¿sí? yo veo la misma pantalla no sé si los demás ven lo mismo pero no veo lo último que agregaste a la lista alcanzo a ver biotecnología argentina y no veo ningún otro cambio ¿no? sí si yo me voy a miembros se van agregando los que yo les fui agregando ad si me había sugerido el feed el algoritmo me va tirando perfiles aproximados a esa categoría biotecnología ¿sí? si yo pongo trabajo biotecnología no sé trabajo o por ejemplo puedo armar listas de de sitios de trabajo eso también alertas de trabajo trabajo en IT trabajo ARC eso también pueden hacer ¿sí? hay un montón vamos a hacer un ejemplo después lo voy a borrar ¿sí? por ejemplo ofertas de trabajo cultura de trabajo trabajo Argentina ¿sí? busco trabajo así con cualquier categoría puede ser una vez que yo estoy viendo lo mismo ¿vos sabés? la gente me está diciendo por el chat que se sigue viendo lo mismo no sé si se habrá trabado el compartir pantalla ¿quieres dejar de compartir? ah no hice lío ahí está reanudar función compartir estaba estaba bloqueada apreté algo perdón disculpen cuando yo tengo la lista de miembros si me voy a sugeridos puedo buscar palabras en este campito ¿sí? e ir agregando contactos de esa red tanto de trabajo como biotecnólogos de la categoría que fuera les conviene armar una lista por categorías ¿sí? hago DAN cuando terminé y después en esa lista que ahora va a ser una mezcolanza porque mezclé cosas de trabajo con con biotecnología me va a aparecer un feed de información de esa categoría ¿ok? yo tengo listas de reclutadores de contadores y en todas esas listas figuran un montón de ofertas laborales así que es muy es interesante usar las listas de twitter también puedo buscar con hashtags ¿sí? me voy acá a explore y puedo buscar por ejemplo no sé trabajo trabajo art buscamos periodista todas las ofertas que hay de trabajo art ¿sí? por ejemplo y si me creo listas de grupos de trabajo me van a aparecer todas juntas en el feed por eso está bueno armarse listas me armo una lista de ofertas generales de trabajo si estoy buscando algo más general voy a poner una lista si soy periodista voy a poner una búsqueda de periodismo o usar hashtags específicos de periodismo ¿sí? eso está muy bueno porque cuando tenés la lista en lugar de estar buscando cada vez directamente entras a la lista es tener el feed fresco de lo que de las ofertas nuevas que se fueron publicando eso es bastante interesante ahorra mucho tiempo otro lugar donde se puede buscar trabajo es en el sitio este es un sitio de universidades universia donde hay bastantes pasantías si ustedes se van a Universia NetArg pueden también hacer búsquedas laborales y buscar por empleos y pasantías empleo pasantía por localización código postal por ejemplo no sé si yo estoy buscando contador por ejemplo bueno en Buenos Aires ¿sí? puedo filtrar por ¿sí? hay una hace tres días este es otro lugar donde se pueden buscar y una cosa que está es bastante importante que también deberíamos hacer todos es buscar antes de mandar una propuesta tanto si uno es freelancer si tiene acceso a esa información o si está en busca de laboral y vio una oferta de laboral está bueno investigar la empresa hay dos sitios que están muy buenos para investigar empresas una es Glassdoor donde tenemos sueldos opiniones de ex empleados y la otra es OpenCube que es bastante para tecnología ¿sí? eh en Glassdoor por ejemplo podemos buscar una empresa quiero buscar no sé Unilever por ejemplo para un ejemplo vamos a poner Unilever bueno está lento esto bueno pongamos a Centur ¿sí? voy a Centur y me fijo qué opiniones hay de Centur qué rango de sueldos hay tengo un montón de información y la otra que está muy buena eh es OpenCube que para quien está en tecnología es súper interesante tengo muchas ventanas abiertas así que por ahí se pone un poquito lento entonces por ejemplo en OpenCube quiero buscar eh Goyar voy a poner nada entonces tengo el sitio las calificaciones de acuerdo al ambiente las políticas de crecimiento los beneficios el salario y opiniones así que es súper importante tener esta información porque esas cosas en la entrevista no te las cuentan entonces este es otra fuente de información para ver dónde nos vamos a meter o a dónde vamos a hacer una entrevista además de de ir al sitio web ver en qué están haciendo en qué proyectos están eh también está bueno ver esta parte ¿no? de de la empresa creo que se llama que uno puede ver los salarios que pagan las empresas entonces es interesante porque uno puede comparar los salarios promedio que pagan en una industria entonces si la industria más o menos en promedio paga tanto y tal empresa te están haciendo una oferta laboral por tanto otro entonces es interesante porque los puedes comparar y otras cosas habría que investigar cuando uno va a ingresar a una empresa o tiene una entrevista de trabajo ¿cómo consideras que uno debería abordar esa situación? de investigar eh yo creo que por por un lado tenés que investigar la cultura empresarial qué tipo de empresa es eh hay empresas que quizás no son las famosas uno no las conoce o está recién entrando al mercado laboral qué cultura empresarial tiene qué políticas tienen con respecto a los empleados este qué tipo de beneficios hay eh por ejemplo en este caso si hay trabajo si hacen un mix entre trabajo remoto y presencial o no qué posibilidades de crecimiento hay en Glassdoor van a encontrar bastante información en ese sentido y en particularmente eh yo lo que sugiero y esto escribí sobre este tema cuando uno va a una va a hacer va a presentarse una entrevista laboral o va a armar una carta de presentación junto con su CV es súper importante plantear primero el interés que no tiene por la empresa es el que uno se dedicó a investigar la empresa sabe en qué proyectos andan si obtuvo información hay que leer investigar la empresa y ver de qué manera yo puedo conectar mi valor con el de la empresa ¿sí? por ejemplo en un artículo que yo escribí una vez ponía el ejemplo de una un joven profesional que estaba entrando en el área de supply chain de logística entonces eh la persona había investigado la estrategia nueva de logística me preocupan que estaba haciendo la empresa a nivel regional y contaba en qué medida él podía estaba interesado o sea primero hablaba del proyecto o sea que había investigado eso ya muestro el interés y después brevemente contar qué tipo de experiencia laboral o de estudio o el si uno recién empieza qué temas investigó relacionados con ese proyecto ¿sí? ¿en qué sentido? yo estoy interesado investigar la empresa y cómo podría sumar valor a la empresa desde mi experiencia a mi perfil eso me parece que está interesante como estrategia muy breve pero eso ya digamos hace que la mirada del reclutador quien lee el currículum la carta cambie ¿no? bueno súper importante el currículum que sea cv con nombre y apellido no pipi cuco porque muchas veces uno baja el cv súper importante en la línea de referencia mandar el código de búsqueda o el nombre de la posición o cosas básicas porque reciben cientos de currículums y otra cosa muy importante tanto en los perfiles de las redes sociales como en el cv es usar las palabras claves de la categoría muchos reclutadores usan softwares reciben tal cantidad cientos y cientos de currículums para una búsqueda que lo que hacen es pasarlos por un software que toma palabras clave terrible ¿no? pero la verdad es que se trabaja así para optimizar los tiempos así que también es importante tener eso en cuenta no me quiero olvidar después hay un montón de recursos que podemos usar por ejemplo en twitter hay algunos sitios de capacitación como Udemy que cada tanto uno se conecta a Udemy en alguna lista por ejemplo podemos armar una lista que sea de recursos de capacitación aparecen sorteos de cursos yo me gané tres cursos así aquí está por eso digo que la lista es importantísimo yo me gané un curso de html ccc de python además de los recursos que uno tiene en la web gratuitos que yo les voy a poner algunos en un file que armé de realmente hay muchas oportunidades que uno puede explotar y capacitarse gratuitamente con realmente muy buenos recursos después en grupos de facebook tienen grupos por ejemplo la gente que está en tecnología mi primer empleo IT que lo maneja un desarrollador que es divino Fernando del Valle que pueden entrar ahí se publican ofertas el conecta con empresas está para los que están en testing está Argentesting hay un montón de comunidades si ustedes me quieren preguntar no hay problema pero si ustedes hacen búsquedas booleanas de grupos en facebook van a encontrar millones por eso es importante enfocarse hacia dónde quieren ir y qué tipo de trabajo buscan para poder encontrar los grupos adecuados bueno básicamente es esto después les puedo pasar un file con con distintos recursos otras plataformas etcétera si tienen preguntas puntuales sobre alguna comunidad o alguna algún área en particular me pueden me pueden preguntar algo más este me estoy olvidando de algo no estábamos justo redondeando con el tiempo si tienen alguna pregunta ya tenemos algunas en en el chat que te podemos ir formulando pero bueno los demás si tienen ganas de de preguntar alguna cosa o quieren que Bárbara repita algo que les resultó particularmente interesante por favor escriban en el chat que nosotros las iremos transmitiendo bueno Bárbara de las preguntas que fueron llegando Analia pregunta si puede incorporarse a un grupo de trabajo que ya esté activo dentro de una plataforma que ella tiene entendido que es difícil obtener un primer trabajo freelance por ejemplo de traductor bueno programador yo conozco yo coordiné yo coordiné grupos de redactores para un cliente trabajé varios meses y de hecho después muchos colegas se convirtieron en clientes porque me contrataron a mí pasa esto en las plataformas de freelance en general tenés que tener porque para si es un amigo que te conoce un conocido que confía en vos y te puede dar trabajo pero asume él el riesgo de su perfil bárbaro en general lo que se estira es que vos ya tengas el perfil y en todo caso entre los freelancers nos pasamos trabajo nos ayudamos eso sucede ¿sí? se arma como un equipo de freelancers y trabajamos en red también los freelancers cuando ya tenés experiencia de haber trabajado juntos y estás seguro de que cumple con los tiempos que es profesional etcétera es difícil lamentablemente en el último año se ha complicado mucho el tema de la moderación de perfiles pero sí se puede siempre y cuando la persona para la que vos vas a trabajar sea confiable ¿no? ese es el punto porque estás asumiendo vos el riesgo y él la persona que te contrata digamos por fuera de la plataforma a la que estás ayudando trabajando está asumiendo la responsabilidad en su propio perfil así que tiene que haber una confianza total claro y después otra pregunta que nos hizo llegar Ornela se refiere a si busca empleo en la web ¿queda registrada la búsqueda? sí todo queda registrado y eso te va a servir a vos como algoritmo podés hacer una búsqueda en modo incógnito ¿y cómo sería en ese caso? te vas acá y te vas a nueva ventana incógnita igual tu proveedor de internet va a saber lo que estás buscando pero bueno pero los otros digamos no no pero porque uno tendría que estar preocupado porque queda registrado es decir excepto que estés buscando trabajo desde la computadora del trabajo que no sería muy ético si ese es el problema este traten de hacer eso busquen vayan bueno ahora no hay ciber pero desde el celular lo pueden hacer pero sí pueden usar una ventana de incógnito pero lo interesante si uno está buscando no de modo incógnito es que google va a ir registrando lo que estás buscando y te va después retornar resultados mejores así que en realidad es para tu beneficio sí hay una pregunta que quedó acá en el tintero la aclaramos para todos por las dudas alguien me preguntó qué significaba IT IT es tecnología informática en inglés pero esto es una industria y esto me dispara para que nos cuentes un poco Bárbara que vos debes estar muy al tanto el otro día leía un comentario de alguien en LinkedIn que decía que cuando uno piensa en la industria de IT uno piensa en programadores desarrolladores o gente que está digamos básicamente programando o expertos en sistemas o ingenieros en sistemas y hay muchos perfiles se buscan muchos perfiles en la industria de IT desde reclutadores gente que haga marketing digital o sea una multiplicidad de perfiles que no necesariamente tenés que saber programar saber lenguajes de informática etcétera para poder participar de esa industria y es una industria de enorme crecimiento líder de proyecto como les digo es súper importante tener habilidades blandas y la industria de IT como está creciendo tanto y hay tantas búsquedas laborales hay una gran demanda de reclutadores yo participo de un canal si alguien está en el área de recursos humanos o en algún área afín y quiere empezar y le interesa la tecnología y quiere volcarse el área de IT recruiting de reclutamiento para tecnología yo participo de un canal con casi mil reclutadores de toda Latinoamérica en Slack esa es otra no se limitan solamente a las clásicas redes sociales twitter instagram este facebook hay otras cosas por ejemplo hay un sitio que se llama meetup así encontré yo este canal de Slack en meetup meetup es un sitio donde la gente se agrupa por intereses si entonces eh uy dios bueno en este por ejemplo no me en meetup uno se agrupa por intereses entren generen generen su perfil tengo 40 cosas en la pantalla no sé si está guardada mi contraseña bueno no a ver si me acepta pero ustedes ingresan eh se arman un perfil de meetup y empiecen a buscar con guste ahí está entre perfecto pueden buscar no sé qué me interesa biotecnología bueno acá no hay nada uno puede si uno no hay un grupo uno puede generar un grupo no sé me interesa python que es un lenguaje de programación sí y puedo indicar quiero encontrar un grupo que esté a menos de 50 kilómetros de los aires puede establecer la distancia y puedo encontrar comunidades de gente que está con los mismos intereses eh que tiene los mismos intereses que que yo sea cual fuera me puedo conectar con pares y los reclutadores también buscan en meetups los reclutadores no buscan solamente en LinkedIn buscan en todos les voy a contar una una anécdota eh en uno de estos canales eh en los que participo un reclutador estaba buscando un lenguaje muy difícil muy difícil de encontrar programadores de ese lenguaje y saben cómo buscó cortó un pedazo de línea un pedazo del código y buscó así una búsqueda dobleana con código o sea realmente las maneras de buscar son este hay hay canales de Telegram para buscar hay uno que se llama Deployar en Argentina que tiene miles de ofertas laborales hay este canales WhatsApp hay realmente son infinitas en general cuando ustedes van a una comunidad de IT por ejemplo vamos a Twitter eh voy a poner Pancha IT en general muchas tienen el canal de Slack abajo Slack es una plataforma colaborativa les voy a mostrar no quiero mostrar información de mi trabajo pero es es esto es una plataforma colaborativa con muchos canales donde uno puede este compartir información con distintas personas de distintos grupos ¿sí? es una plataforma eh donde puede compartir este información por ejemplo hay un canal en los grupos de Slack de programadores por dar un ejemplo hay un canal para ofertas laborales otros para compartir aspectos técnicos hay un montón de de canales distintos de acuerdo al al tema de discusión en general las comunidades tienen el canal de Slack abajo entonces ustedes entran piden unirse y tienen otro recurso más para encontrar trabajo eh después hay comunidades eh hay una comunidad que se llama Reddit donde yo he buscado programadores que se pasan información encriptada por ahí en fin hay realmente la 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 uno no tiene que eh limitarse solamente a pensar en las plataformas clásicas de trabajo hagan búsquedas julianas porque eso le va a permitir encontrar lugares nuevos que no pensaban donde pueden buscar trabajo grupos de Facebook grupos de LinkedIn armarse listas en Twitter eh canales de Slack realmente es mucho más eh amplia amplio el universo de lo que imaginamos no sé qué dice acá pero borré algo y no es sólo para buscar trabajo Bárbara sino también eh bueno que en algún momento vamos a abordar esa temática en nuestros talleres pero los emprendedores hay una digamos eh he leído que ya en el futuro cada vez va a haber menos empleo y más trabajo la gente va a ser más emprendedora y quizás haya menos empleo formal pertenecer a una organización pertenecer a una empresa y demás hay una tendencia hacia lo independiente también entonces es cuestión de animarse y todo el universo la pandemia en eso sí nos benefició que nos puso de cara al mundo y ahora cambió mucho el mercado laboral por eso uno tiene que empezar a explorar estas cosas porque en lugar de quedarse solo con lo que pasa en Argentina uno puede trabajar totalmente para todo el mundo y si tenés una empresa y estás buscando empleados también tenés acceso a todos recursos talentos humanos de diferentes partes del mundo exacto bueno si quieren les cuento un poco mi experiencia yo eh yo estoy trabajando hace muchos años en una agencia de noticias part time cuando empecé con el mundo freelancing en Huercana escribí tres o cuatro o sea hice varios artículos presentaciones pero después hice tres artículos para un cliente que quedó muy muy entusiasmado y eso fue empezamos a trabajar en octubre noviembre en enero me escribió y me dijo me encantó trabajar con vos quiero trabajar fijo primero empecé a hacer eh a coordinar redactores después empecé a trabajar en el proyecto de software con el programador después eso se frustró con la pandemia y ahora estoy trabajando en un proyecto de e-commerce y somos tres y realmente es un equipo excepcional y participamos o sea no estoy poniendo dinero porque no soy inversionista pero la idea es que participemos de las ganancias o sea realmente se genera eh se generan muchas posibilidades y aparte todo lo que uno va aprendiendo en esta experiencia hace que uno después pueda tener un capital humano capaz de generar un emprendimiento con muchas más herramientas es decir todo lo que vas aprendiendo en el caso del freelancer todo lo que vas aprendiendo en los proyectos que vas realizando te hacen crecer muchísimo eh yo hace cuatro años no sabía lo que era java ni python o no sé por darles un ejemplo eh realmente uno puede crecer no no hay límite el límite lo pone uno y a todo esto estudiaste bellas artes ah y yo estudié bellas artes en realidad yo estudié bellas artes pero después trabajé mucho tiempo en marketing después trabajé en docencia y cuando nacieron mis tres hijos necesitaba este tener ingresos y no me alcanzaba con el trabajo de la agencia este y necesitaba estar en casa entonces eh lo que pasa que uno tiene cuando uno empieza en freelancing tiene mucho miedo porque uno se tiene que autogestionar y no es fácil pero se aprende tenés que autogestionar tiempo tenés que ordenar eh tu cabeza tenés que aprender un montón de cosas tenés que buscar recursos para aprender lo que no sabes pero no hay que tener miedo yo estoy trabajando con un montón de aplicaciones la primera vez en mi vida que las uso estoy con un sitio de shopify con 40 tuvimos que buscar addons probarlos nos equivocamos cuál es el problema de equivocarse si así se aprende no hay que tener miedo eh bueno bárbara estamos redondeando ya el taller creo que quedan dos preguntas más eh que acá te las va a formular macacha y ya con esa si te parece este sí dale estaríamos mirá justo tiene que ver un poco con esto de autogestionarse que estabas diciendo ahora porque verónica la inquietud que plantea es si la edad es un limitante para todo esto que estamos viendo y cuál sería el mejor canal para difundir un emprendimiento que tiene depende del emprendimiento para la edad en absoluto yo voy a cumplir en dos semanas voy a cumplir 50 años no parezco pero tengo voy a cumplir 50 y empecé como freelancer hace o sea freelancer full en huercana en el 2018 venía trabajando en la agencia del 2015 y había hecho algunas cosas a distancia pero freelancer full full este sin contar la agencia del 2018 3 años 4 pongamos si fuera así que sí que se puede como que no se puede todo es cuestión de decir yo puedo lo puedo hacer porque no lo puedo hacer realmente uno tiene mucho miedo y bueno hagámoslo con miedo pero hagámoslo probemos armo un modelo de oferta prueba no me va bien la voy cambiando hagan métricas sobre su propio desempeño eso ayuda un montón porque no es objetivo y de qué funcionó qué no funcionó cómo puede mejorar y así trabajo hormiga todos los días me propongo objetivos hoy me voy a conectar con 30 reclutadores 30 agencias de recursos humanos y me voy a armar una lista y voy a sumar 30 contactos de mi lista de trabajo y 30 de mi área de y me voy a conectar hoy voy a si me quiero dedicar por ejemplo traducción hoy voy a escribir un artículo y voy a estudiar un poquitito de cio para entender mejor cómo armarlo o si soy programador hoy termino de armar el proyecto y me lo pongo en mi repositorio y lo ordeno y arreglo mi perfil esta semana por ejemplo ponerse objetivos y hacerlo con miedo por hacerlo bueno disculpame Karina para cómo elegir o buscar un canal para promocionar un emprendimiento entiendo que es muy puntual porque depende del emprendimiento no es lo mismo un emprendimiento gastronómico que artesanal de velas pero así en general hay sitios les puedo buscar en este momento me da la cabeza pero hay sitios para para emprendedores hay un lugar que está muy bueno se llama ip hay pero espera un segundito hay prop hay un hay prop no puedo acordar ahora cómo se llama se los puedo mandar hay un hay un hay algunos algunas cuentas de twitter que son de emprendedores en davr por ejemplo en davr es uno davr es un lugar en davr es un lugar donde pueden publicar este o buscar información otro puede ser este hay prop es eso los pocos los puedo pasar por mail les puedo buscar para no es bueno perder el tiempo ahora me ordena la información en una lista y la comparto y ustedes pasan el que les parece me parece mucho mejor armo la lista de twitter la pongo pública la comparten y tienen la información ahí y además que ya estamos un poquitito pasaditos de tiempo ok si quedó alguna pregunta pendiente les pedimos disculpas a los que le hicieron pero vamos a transmitírselas a barbara y a todos les vamos a mandar las respuestas por mail junto con esta información que ya nos haga llegar y el link a la grabación de esta charla para que la puedan volver a escuchar o compartir con quien desean bueno bárbara te agradecemos y en algún otro momento seguramente te invitamos para seguir profundizando estos temas si por ahí por área estaría interesante por ejemplo para marketing para tecnología lo que yo puedo aportar más que es lo que más sea tecnología marketing es como mi área más de más experiencia en lo que es reclutamiento y búsqueda laboral la traducción muchas gracias querés dejar de compartir pantalla si te saludamos perfecta te agradecemos bárbara que hayas destinado este rato para charlar con nosotros muchas de las cosas que mencionaste surgieron como intereses de los participantes que pudimos rescatar sus intereses en el formulario así que de a poquito iremos organizando nuevas charlas con vos y con otros amigos que nos puedan ayudar a animarnos a seguir aprendiendo y animarnos a ser buscadores incansables buenísimo te agradecemos tu tiempo bárbara bueno gracias hasta luego gracias por haber participado gracias 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 gracias